Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Joana Vlog 503 y como les decía chicos, espero que les guste, bueno chicas y chicos, que les guste este videito y no he estado subiendo videos muy seguido porque han estado pasando cosas entonces hice dos kits de maquillaje que usualmente yo uso, uno es cuando voy a salir varios días y necesito bastante maquillaje porque ustedes saben de que a veces nos hacemos distintos maquillajes algunos fuertes, algunos suaves, entonces hay que tener varias opciones entonces yo cuando salgo me gusta llevar este kit de maquillaje porque miren la bolsita está súper bonita y está muy espaciosa entonces me cabe bastante, pero bastante maquillaje aquí y también tengo otra carterita, bueno otra de estas pero no la encuentro ahorita que es más pequeñita y uso el otro kit de maquillaje que les dije porque a veces no nos podemos maquillar en la casa y durante el camino o el recorrido pues nos salimos maquillando ahí bueno así me pasa a mí usualmente, que a veces ando a la carrera listando a los niños o haciendo varias cositas entonces llevo un kit pequeño de maquillaje y lo uso durante, voy en el carro y me voy maquillando no se preocupen yo no manejo, maneja mi esposo así que pues sí entonces ya vieron y todavía aquí me cabe más maquillaje bueno para las que me estaban preguntando cómo hago yo cuando voy a, cómo preparo mi kit de maquillaje cuando es un viaje de una semana o de un día ya les voy a enseñar ahorita bueno lo primero que hago es llevarme un set de brochas por el estilo de maquillaje que quiera hacerme esta agüita y esto para desmaquillarme este llevo varios tipos de labiales rojo, café y también llevo un brillo para estarme ya saben cuando no quiera maquillarme pues ya solo he hecho, solo me he hecho mi brillito esta, una paleta básica de maquillaje para hacerme las cejas un polvo traslúcido mi base también crema para la cara que la ando aquí, miren aquí y esto es un agua de rosas, ya saben que les he dicho que la puedo usar antes de ponerme la base o después para fijarla se puede usar como ustedes quieran y aquí llevamos para hacerlos el delineado del ojo, verdad de la parte de abajo también tenemos este para hacer nuestro delineado una pinza por si lo ocupamos para las pestañas y miren aquí bueno, me gusta usar más esta porque tiene de todo un poco y también esta paleta básica de maquillaje esto lo uso para una semana es un kit de una semana y pues creo que pues sí es el que me conviene y cuando voy o sea solo de un día y no quiero maquillarme pues en la casa pues aquí más fácil miren llevo toallitas desmaquilladoras llevo aquí un set de brochas pequeño a la esponjita aquí llevamos una cremita también llevamos una base y pues aquí tenemos unos lapicitos ya saben para delinearlo para hacer nuestras cejas también este es más pequeño también para las pestañas esta paleta que es bien pequeña de maquillaje solo llevo dos labiales miren este brillito no sé si se acuerdan de este brillo del salvador se acuerdan verdad que esto lo vendían bueno a mí me gusta así que miren oh oh miren ahí creo que me llené ahí un poquito se acuerdan de la chica fresa bueno y me llevo este bronzer y ahí está y eso sería todo para un kit de maquillaje pues pequeñito ahí verdad para para un día versus un kit de maquillaje para una semana así que eso es todo chicos vamos vamos a ver